Bueno, lo dijo en el día de ayer Alejandro Finocchiaro en la conferencia de prensa post-reunión de gabinete donde no estuvo justamente Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud, sí la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley. Se revocó el protocolo, o por lo menos la enmienda sobre el protocolo de aborto que fue tema polémico el día miércoles y jueves y provoca en horas, en minutos, la salida del titular de Salud del gobierno de Mauricio Macri. Revocaron finalmente esta enmienda y no va a haber posibilidades entonces de que bajo ningún concepto, por lo menos hasta el 10 de diciembre, una mujer pueda practicarse un aborto ni siquiera legal, es terrible. La resolución se va a revocar, saldrá publicada supongo mañana en el boletín oficial, y esto tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno. Esto no hace un juicio de valor, ni sobre la resolución en sí misma y su fondo, ni hace un juicio de valor sobre la persona de Adolfo Rubinstein. Lo que sí sucede es que los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el presidente. Los secretarios también gozan de un amplio margen de autonomía, pero saben que hay determinadas cuestiones que deben ser consultadas con su ministro. Y así para abajo. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultado. Bueno, con respecto a por qué no se consultó, no soy yo la persona que se lo tienen que preguntar. Ahora, con respecto a cómo se publicó, bueno, tanto la Secretaría Legal y Técnica como el boletín oficial, cuando llegan resoluciones firmadas, no hacen un análisis del fondo de la cuestión. En todo caso, Legal y Técnica hace un análisis de la legalidad de la norma, pero no sobre el fondo de la norma. Y tu segunda pregunta... Ah, bueno, de nuevo, revocar esta resolución no hace un juicio de valor sobre el fondo. Lo que el presidente y la ministra Stalin entendieron que tratándose de un tema tan sensible debía haber tenido otro tratamiento adentro del gobierno. No, no, otro tratamiento adentro del gobierno. Es decir, haberlo discutido, haber consultado con la ministra, haber consultado con el presidente. Es una cuestión meramente de forma, Gonzalo. No estamos haciendo juicio de valor ni sobre el fondo de la cuestión, ni sobre la persona del secretario Rubinstein. Yo, la verdad, no sabía que Carolina iba a ser mi compañera de hoy. Sí me habían informado que a mí me tocaba hacer la vocería, pero no, no, no pasó nada extraño. Bien, entiendo que habló el jefe de gabinete, Marcos Peña, ayer con el secretario Rubinstein. Y con respecto a la postura del gabinete, bueno, como ustedes saben, nuestro gobierno es un gobierno muy plural. Y este es un tema de los que llamamos tema de conciencia, ¿no? Con lo cual hay personas dentro de nuestro gobierno que piensan de una manera y personas que piensan de otra. Lo mismo pasa con nuestras bancadas en el Congreso Nacional. Por eso yo no quiero hacer, justamente, un juicio de valor sobre el fondo de la cuestión. Yo creo que, justamente, este es uno de esos temas que tenemos que trabajar y en esta transición, en todo caso, trabajar con el gobierno que viene, porque cuando un gobierno se encuentra a dos semanas de entregar el mandato, en líneas generales administra, pero no toma ninguna decisión que pueda comprometer a la futura administración. Recién hemos definido revocar esto por los motivos que acabo de decir. Con el transcurso de las horas veremos cómo seguimos. Yo, personalmente, soy partidario de que un gobierno al que le faltan 10 días hábiles para entregar el poder, debe administrar, debe cerrar temas pendientes de su gestión, pero no debe tomar decisiones en temas relevantes y sensibles que pudiesen comprometer a la próxima administración. Con respecto a mi postura personal, yo no estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, pero no tengo una postura dogmática ni religiosa sobre el tema. Entonces, puedo sentarme a discutir determinadas cuestiones.